En serio chicos, no sé cómo le hagan en un futuro, pero espero de que le den un gran premio a Oscar por estas excelentes actuaciones Cualquier premio, el que ustedes gusten, el que ustedes quieran o los que ellos quieran darle Es que neta, se lo merece y con toda la extensión de la palabra lo digo, lo está haciendo de maravilla, lo está haciendo muy bien Nada más, les doy la bienvenida a este nuevo video de opinión al capítulo número 3 de Caballero Luna, no se diga más, comencemos Chicos, tengo que darles un poquito de contexto, en el capítulo número 1 les dije de que sí, efectivamente, pues Oscar se está luciendo con su papel Verdaderamente lo hace muy bien, tanto como Mark, tanto como Steve, Steven, como le quieras decir Lo hace excelente, pero en cuestión del CGI hubieron varias escenas en las cuales yo dije Ay, esto verdaderamente se ve muy mal, se ve asquerosamente mal Por ejemplo, en la escena del tronco Y bueno, este solo es por darles un pequeño ejemplo Podría seguir dándoles uno tras otro, tras otro Incluso algunas canciositas que, bueno, no iban definitivamente con nada que ver O sea, sí, el significado de la letra sí tiene que ver, pues bueno, con lo que está pasando Técnicamente dentro del personaje, dentro de la persona de Caballero Luna Pero pues bueno, el trasfondo del, se podría decir, la escena de acción no tenía nada que ver Ok, ya tenemos ese pequeño contexto, en el capítulo 2 obviamente hubo una mejora grande Y como se los dije, definitivamente en cuestión del CGI fue espectacular, fue hermoso Y luego, creo que esto se va a tornar un poquito así Yo le calculo de que, por ejemplo, capítulo 1, bueno, perdón, malo en cuestión de CGI Capítulo 2, pésimo en cuestión de CGI Capítulo 3, pésimo en cuestión de CGI, ya les estoy dando spoilers Y capítulo número 4, como dice el mismo actor, que el final del capítulo número 4 está muy genial Pero sus capítulos, tanto favoritos como del Viano, bueno, en este caso del antihéroe, héroe Como lo quieras ver, Caballero Luna y también del Viano Bueno, no se podría decir tan Viano, sino antagonista De Caballero Luna, dijeron de que sus favoritos es el capítulo número 5 y el capítulo número 6 Por lo cual quiero pensar de que el capítulo número 4 va a estar más o menos Con un CGI pasable hasta el final Y en cuestión de buena producción vamos a tener el capítulo número 5 y 6 Que viene siendo el final, se podría decir, de la serie Espero que sea así, si no es así me voy a decepcionar mucho Pues bueno, aquí va todo este contexto largo que te he dado Chicos, neta, la única muy buena escena en cuestión de CGI que tenemos Es la escena donde está Consho, si no me equivoco, que se llama este Dios de la Luna Y bueno, tenemos ahí a nuestro Steve Es Steve porque no era Mark en ese momento Entonces, es como que, ay bro, creo que es lo único bueno que tenemos durante todo el capítulo Porque todo lo demás, ok, lo de Egipto tengo que admitir que se vio muy bien De hecho hay un error, no sé si ya lo checaron en redes sociales Pero aparece ahí el que está filmando la escena Y sí, se nota bastante cuando ves el capítulo Bueno, el caso a lo que voy con esto es de que Muchas escenas en cuestión de CGI, la neta, se siente que están como en un Se podría decir cuadrado en un escenario, en un set de grabación Se siente demasiado, se siente esos espacios cerrados Literalmente hablando y no, no es disfrutable Bueno, al menos desde mi punto de vista definitivamente no lo es Y tal vez te estés diciendo, ok Charlie, mira, no tuvimos la mejor O el mejor CGI, la mejor fotografía, los mejores escenarios Pero verdad que las escenas de acción estuvieron excelentes Verdad que te sorprendiste, apuesto a que sí Ay, me va a doler, me va a doler, madre mía Willy Cuando yo vi que Oscar estaba publicando Bueno, se publicaron a través de las redes sociales que estaba entrenando Pues bueno, se estaba preparando para el papel de Caballero Luna Pues obviamente me sorprendí y dije Ala, se ven muy bien las coreografías Espero que sean así en la serie Pero que crees, mi problema viene directamente con esto Las coreografías son pésimas En el tejado, cuando estaba peleando Mark con estos intrusos Estos villanos, como le quieras, secuaces, como le quieras llamar O vaya, les está haciendo preguntas, los está cuestionando Se siente mucho este de, te voy a pegar hacia arriba Entonces tú inclínate abajo Te voy a pegar abajo y tú trata de inclinarte arriba para que yo te dé Se siente muy así Literalmente se siente incluso como la aceleraron ahí Literal cuando grabaron eso para que se vea rápido Y es bastante molesto Y tal vez digas Ah, ok, pero con qué podríamos comparar esto Pues una comparación con una coreografía, perdón, excelente Por darte un ejemplo Me parece que es el capítulo número 2 de Daredevil Capítulo 3, no creo que es el 2 donde va a rescatar al niño Si no me equivoco Por darte un ejemplo de las mil y millones coreografías muy buenas que tiene la serie Daredevil Entonces pues obviamente aquí tú ves esto y dices Ay, qué feo, qué feo caso, la neta, qué feo caso Porque, o sea, incluso no sé por qué sucede eso O te recomiendo que busques en YouTube cuando está entrenando Oscar Pues bueno, para el papel de Caballero Luna Y vas a decir, se ve muy bien, ¿verdad? Pero luego tenemos eso de que Ay, te golpeo aquí, agacha, te esquiva Es como que se siente muy así Literalmente se siente como que si Oscar lo estuviera diciendo A los demás personajes qué hacer Y se siente feo Una sensación rara No me agrada, no me agrada Definitivamente no me agrada Y espero que esto mejore en la serie Porque Ay, es muy, muy raro de ver No sé, a ustedes tal vez a ti te gustó Porque no lo estás viendo desde un punto de vista Concreta y solo, pues, te estás fijando Lo que estás viendo Por ejemplo, ah, no, pues sí Con Shu hizo así el cielo Se ve genial Pero no, brother O sea, hay más en la serie Hay que experimentar Hay muchísimas cosas más Y detalles que ver Y bueno, al día de hoy Que estoy grabando este video Opinión Ya he visto la serie tres veces Bueno, dos veces en doblaje latino Y una vez en su idioma original Por lo cual, efectivamente Sé de lo que te estoy hablando Incluso esto lo noté La primera vez que vi el capítulo En el idioma original Definitivamente no me agradó Y bueno, tenemos La otra parte de la historia Que poco a poco se va desarrollando Y eso creo que es lo genial Y creo que es lo que me mantiene Al filo de la serie O sea, querer saber más Sobre ambos personajes Que es lo que sucedió Con el padre De la esposa de Mark Entre otras grandes cosas Estos secretos Que están ocultos por ahí Estas referencias Y si hay alguna Que otra Bueno, yo logré captar La primera vez que vi Este capítulo en su idioma original Tres referencias Nada más De cómic a A película Y voy a decir A serie Y sin duda alguna Lo disfruté bastante Me gustaría que No sé En el capítulo número 4 Metan más referencias O más escenas De esta De cómic a serie Que es bastante interesante Verlas reflejadas Pues bueno En la pantalla Chicos Una disculpa Por el retraso De este video Opinión Pero no me había dado Tanto tiempo de grabar Ahora tengo un tiempo libre Y aproveché para grabarlo El día de hoy Que estoy grabando Este video Opinión Faltan dos días Para que salga El capítulo número 4 El cual estoy esperando Como muy muy ansioso ¿Vale? Porque se ve que va a estar bueno De hecho se ve muy confuso Ese capítulo Pero creo que ahí Aquí empieza lo bueno Porque muchos están mencionando Que es su capítulo favorito En cuestión de las personas Que ya vieron Literalmente 4 Algunas personas Tuvieron la oportunidad De haber 5 capítulos Cuando se les presentó Completamente Mayormente Influencers Entonces pues bueno Dicen que el capítulo 4 Es muy bueno El capítulo 5 Súper genial Y el 6 Ni que se diga Entonces bueno Solo nos hace falta Esperar el capítulo número 4 Dicen que al final Del capítulo número 4 Viene lo bueno Y el capítulo 5 Y el número 6 Es como el éxtasis De esta gran gran serie Pues bueno chicos Esta es mi opinión personal Recuerda No tiene que influir En la tuya Tal vez Efectivamente Bueno Todos somos un mundo distinto Por lo cual lo mismo Que me gusta a mi No te va a gustar a ti O puede que en algunas cosas Si pues ahí Estemos de acuerdo Y en otras no Pero bueno Todo se trata de respetar Mi opinión Tu opinión Así que bueno Yo estaría encantado De conocer Que opinas De este capítulo número 3 Aquí abajito En la cajita de comentarios Que opinión le das O más que nada Que calificación Le pones a este episodio Yo siendo alguna Le doy 5 puntos de 10 Vale Hay muchas cosas Como les repito Lo de la coreografía Siendo alguna Creo que es algo Que debería llamar la atención Pero lamentablemente En vez de ser disfrutable Pues si es como que Bueno Una serie más Con coreografías chafas Pues bueno chicos Espero que estén muy bien Y recuerda que este video No tiene que influir En tu opinión No hay nada Como crear tu propia opinión Así que si no has visto El capítulo Te recomiendo darle Una oportunidad Darle un vistazo Y bueno También crear tu opinión Y comentarlo aquí abajito En la cajita de comentarios Recuerda que los links A mis redes sociales Los encuentras en la descripción De este video Y en el comentario fijado Sin más que decir Nos estaremos viendo En un próximo video El próximo review Al episodio número 4 De Caballero Lunas Me despido Soy Tonakamayon Charly Villegas O mayormente conocido Como Dijon Geeks Cambio y fuera Bye Chau